La triste y turbia historia del ganado congelado que podemos encontrar en la zona de Ambarino. Resulta que un grupo de personas querían buscar una mejor vida, es por eso que emigraron a esta zona de Ambarino. Lo que no se esperaban es que una tormenta de nieve terminaría con la vida de este ganado y con las personas. Los que sobrevivieron pues se quedaron refugiados en una cueva. Pero lo turbio es que si vamos a esta ubicación, podemos encontrar la cueva donde se quedaron los sobrevivientes. Se dice que los sobrevivientes empezaron a cometer canibalismo porque ya no tenían nada más que comer. Es por eso que esto lo podemos encontrar en un periódico en donde los cuerpos que encontraron tenían inicios de marca de dientes o mordeduras. Es por esa razón que aquí podemos encontrar el esqueleto del último sobreviviente. Pero también podemos encontrar un cofre en donde en este cofre habrá dinero y una madera de cobalto. Así que esta es la triste historia, suscríbete y la pondrás.